muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de esta su sección de confianza de te lo explico así en chinga en este vídeo les voy a explicar qué son para qué sirven y dónde se encuentran los altares demoníacos así es que sin nada más que decir dentro vídeo pues como les acabo de mencionar en la introducción del vídeo en esta ocasión les voy a explicar todo acerca de los altares demoníacos para empezar los altares demoníacos son unas estaciones de creación que se generan naturalmente en el subterráneo de la corrupción y el carmesí aunque también puede aparecer en cualquier cueva de una manera bastante solitaria y abandonada el altar en cuestión sirve para varias cosas la primera de ellas es para crear objetos como serían el filo de la noche o los invocadores de distintos jefes de el modo normal también sirve para crear la bolsa del vacío y la cámara del vacío a los cuales actúan como una simple mochila otra de sus funciones es que una vez que hayas entrado al modo difícil después de matar a la muralla de carne te otorgarán el martillo sagrado con este podrá reventar estos altares podrás meterles un tremendo martillazo que se celebrarán y hasta los espíritus un martillazo más fuerte que los temblores de ciudad de méxico un clásico pero bueno una vez que ha reventado estos altares aparecerán los minerales del modo difícil los cuales pueden ser cobalto o paladio y en el caso de los siguientes minerales pueden ser mitril o oricalco y en el caso de los minerales más poderosos la adamantita o el titán siendo el titanio la contraparte más poderosa será una basura para ti pero para mí es una genialidad y si aún no estás convencido de que te aparecen minerales al romper el altar chécate este clip ya está prueba clarísima pillada y una vez que ha roto uno de estos altares steam te otorgará el logro de fuera demonios que objetivamente no sirve para nada pero sirve de adorno por si quieres presumirlo o tener todos los logros del juego para que pero bueno esto sería todo en los altares demoníacos así es que hemos llegado al final porque tiene cara de marihuana así es que si llegaste al final de este vídeo no olvides dejar tu like y dejarme en la caja de comentarios de qué quieres que haga el siguiente vídeo tampoco olvides pasarte por mi canal suscribirte y jacarte cada uno de mis vídeos porque todos están bien chingones así es que sin nada más que decir señor stork ahora que hago